Los juegos de la saga God of War son conocidos en todo el mundo por su gameplay frenético, por sus increíbles gráficos y por sus espectaculares batallas contra jefes. Kratos el semidios espartano se ha enfrentado contra los más poderosos dioses del Olimpo y de la mitología nórdica. Lo cierto es que nuestro héroe griego no se anda con chiquitas y suele resolver sus discordias a golpetazo limpio, pero en el último God of War hemos podido apreciar una evolución en la personalidad de Kratos, el cual se muestra más maduro y menos irascible. Parece ser que los años y la paternidad han hecho más mella en él que las tremendas peleas contra dioses griegos. Sin duda alguna, una de las claves del éxito de esta saga es la historia de Kratos y cómo se nos cuenta a través de los videojuegos. Las aventuras del espartano son épicas, emocionantes y muchas veces tienen giros argumentales de 180 grados que nos dejan con la boca abierta. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, de los 6 momentos más inesperados y sorprendentes de la saga God of War. ¡Vamos allá! Antes que nada, os recuerdo que en este canal tenéis todo tipo de contenido de God of War que os puede interesar, así que suscribiros al canal y activar la campana si queréis que youtube os avise del siguiente vídeo. ¡Comenzamos! Voy a ordenar este top en orden cronológico y en función de los distintos juegos de la saga. Y por si acaso hay alguien que no conoce los orígenes de Kratos, explicaré su historia rápidamente. Kratos era un gran general del ejército espartano que ansiaba la victoria sobre todas las cosas. Para ello usaba a su ejército de manera brutal y efectiva hasta que un día se encontró con la horma de sus zapatos, los bárbaros. Estos cachotas destruyeron su ejército en un santiamén y cuando Kratos estaba a punto de morir a manos del líder bárbaro, Ares el dios de la guerra le ofreció un trato. Él salvaría su vida a cambio de su servidumbre y le convertiría en el guerrero perfecto, otorgándole un arma de destrucción masiva, las espadas del caos. Todo esto suena genial, pero más adelante el dios de la guerra traicionó a Kratos y le engañó para que matase a su familia por error, razón por la cual el espartano renunció a servirle y prometió vengarse de Ares. Perfecto amigos, ya estamos bien situados y vamos a ver el momento más inesperado de God of War, Chains of Olympus. En este juego se relatan las aventuras de Kratos al servicio de los dioses griegos. El espartano seguía atormentado por el asesinato de su mujer y su hija y por eso servía a los dioses para que éstos borrasen los recuerdos de su cruel acción. Y una de las misiones de los dioses consiste en devolver el sol al cielo y evitar un complot del dios del sueño morfeo. Para ello Kratos adentra en el templo de Helios y acaba explorando el inframundo en busca del dios del sol y allí se topa con Perséfone, esposa de Hades y reina del inframundo. Ésta le ofrece un trato suculento, espiar sus pecados y renunciar a sus poderes a cambio de reunirse con su hija en los campos Elis. Kratos acepta, pero justo cuando consigue abrazarse a su hija, Perséfone le cuenta su malvado plan secreto. Destruir con la ayuda del titán Atlas el pilar que sostiene la tierra y acabar con el Olimpo mientras todos los dioses duermen. La destrucción del mundo implicaría también el fin de los campos elíseos y de su hija, por lo que el héroe espartano decide separarse de ella y volver a convertirse en el fantasma de Esparta matando a seres inocentes. De esta manera, Kratos vence a Perséfone y Atlas acabando con el complot, aunque con un alto coste para él mismo. En el cut of world original, Kratos por fin recibe el encargo por parte de Atenea de enfrentarse a Ares el dios de la guerra. Pero el héroe espartano no es lo suficientemente poderoso para vencer al gran Ares, por lo que necesita el poder escondido dentro de la caja de pandora. Ésta está a buen resguardo en un templo lleno de trampas y enemigos, pero Kratos consigue superar todos los peligros y llegar hasta la caja. Pero oh sorpresa, cuando la va a coger, Ares empala al espartano batiendo el récord mundial de lanzamiento de columna y lo malo. ¿Acaban aquí las aventuras del héroe griego? Por supuesto que no, ya que Kratos escapa del inframundo y le da su merecido al malvado Ares, pero estoy seguro que la mayoría de los jugadores se quedaron estupefactos con este brutal giro de los acontecimientos. En God of War, Ghost of Esparta, conocemos los orígenes de Kratos. Resulta que el espartano tiene un hermano llamado Deimos, el cual fue raptado por Ares y Atenea. ¿Y esto por qué? Pues porque existía una profecía que decía que el Olimpo sería destruido por un guerrero marcado y Deimos tenía una marca de nacimiento en la cara. Lo que no sabían los dioses todavía es que el guerrero de la profecía iba a ser Kratos, el fantasma de Esparta. Así pues, Deimos acabó en el inframundo, donde fue torturado durante muchos años por Thanatos, hasta que lo encontró Kratos y lo liberó. ¿Y cómo recibió Deimos a su hermano? Pues en vez de alegrarse por verle y de darle un cálido abrazo, Deimos le mete una paliza tremenda con su enorme puño americano. Sí amigos, Deimos no había perdonado a Kratos. Más tarde los dos hermanos hacen las paces y se enfrentan a Thanatos, pero nadie esperaba esta reacción de Deimos y la derrota del héroe espartano. God of War 2 comienza de manera sorprendente inesperada. Kratos es el poderoso dios de la guerra, un ser omnipotente y de dimensiones gigantescas que amenaza con destruir a toda Grecia. Esto enfurece a los dioses y sobre todo a Zeus, que convertido en águila roba gran parte de los poderes del espartano y se los transfiere al coloso de Rodas. Se lía entonces un enfrentamiento épico donde Kratos acaba con el coloso pero a costa de un alto precio, ya que termina malherido y habiendo transferido sus poderes a la espada del Olimpo. Kratos había caído la trampa de Zeus. Aprovechando que Kratos está muy débil, el padre del Olimpo le exige lealtad, servidumbre y que acabe con la guerra, amenazándolo con la hoja del Olimpo. Pero el espartano es un cabezón y no cede, por lo que Zeus le atraviesa con su espada y le mata. ¿Quién se esperaba ver a Kratos muerto y sin poderes nada más comenzar a jugar al God of War 2? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. God of War 3 es el último juego de la saga que se desarrolla dentro de la mitología griega. En él se lleva a cabo la gran batalla entre Kratos y los titanes y los dioses del Olimpo. Uno a uno el espartano va venciendo y ajusticiando a todos los dioses hasta que sólo queda Zeus, el padre del Olimpo. Y tras un cruento enfrentamiento, Kratos asesina violentamente a su padre, completando su venganza. Luego el espartano contempla el resultado de sus acciones, el cual es un panorama desolador. Entonces Atenea le intenta convencer que le devuelva el poder de la esperanza que estaba encerrado en la caja de Pandora. Pero oh sorpresa, Kratos prefiere suicidarse con la espada del Olimpo dispersando así la esperanza por todo el mundo. Pero si este momento es sorprendente, más lo es aún ver en una escena de poscrédito del juego, la espada del Olimpo y un rastro de sangre sin el cuerpo del espartano. ¿Qué ha pasado con Kratos? ¿Ha sobrevivido a su propio suicidio? Y por último quiero hablaros del momento más impactante de God of World 4. En este juego vivimos las nuevas aventuras de Kratos en las tierras nórdicas. El espartano es un padre de viejales y cuida de su hijo Atreus y ambos han de llevar las cenizas de la mujer de Kratos al punto más alto de los nueve reinos para cumplir el deseo de la fallecida. Al comienzo de la historia, Kratos blande el hacha a Leviathan, un arma muy poderosa y con el poder del hielo con la que reparte estopa a diestro y siniestro. Pero llega un momento en que Kratos ha de viajar al Hengen a conseguir el corazón de un troll ya que este material es necesario para curar la enfermedad de su hijo. Y como este lugar es un sitio helado, su hacha no es de mucha ayuda, por lo que el espartano vuelve a su casa y Tantatachan desenfunda sus épicas espadas del caos, las cuales tienen el poder del fuego y que ya creíamos que estaban totalmente perdidas y olvidadas. Sin duda alguna, esta sorpresa no se la esperaba nadie y a mí me dejó con la boca abierta. Espero que hayas disfrutado con este vídeo y que me digas en comentarios cuáles han sido para ti los momentos más inesperados y sorprendentes de la saga God of War. Un saludo y hasta luego!